¡Hola bolsistas de éxito! Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube David Galán, soy director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación e información bursátil y estamos ante el resumen completo en YouTube porque vamos a comentar lo más importante en la semana a nivel empresarial, comentaremos además gráficos con objetivos y estructuras de esas acciones lo más importante a nivel macro, las noticias de la semana y analizaremos índices, criptodivistas, materias primas, forex y el VIX y probablemente un nuevo valor oculto así que ¡ponedos cómodos bolsistas de éxito! ¡Y empezamos! Bueno, lo primero, daros las gracias, somos ya más de 56.000 bolsistas de éxito, la familia no para de crecer, gracias de verdad a los que lo estáis recomendando y lo estáis compartiendo el contenido y empezamos primero con Bolsa Española, además con la noticia probablemente de la semana, luego hablaremos de acciones europeas norteamericanas y como siempre os pondré ahí abajo en la descripción del vídeo, por orden cronológico los activos analizados Empezamos con Inditex y es una de las noticias de la semana porque Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presidencia de Inditex Será eso sí, presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras será el nuevo consejero delegado Así que bueno, parece que no gustó demasiado la noticia al mercado, es verdad que ya no estaba dando muy buenas sensaciones el título Chocando por enésima vez, bendito análisis técnico, bendito gráfico, que ciegos iríamos sin poder ver los gráficos y saber dónde estamos en cada momento Porque bueno, teníamos al valor chocando con su resistencia clave de medio plazo, la zona de 32.30, 32.40 Ya hizo ahí en su día, en verano, un doble techo, lo cumplió y ahora pues ha activado un nuevo doble techo, probablemente también lo cumpla Por eso pues comentaba el otro día en Twitter que había que tener cuidado que probablemente íbamos a tener caídas hacia zona de 27.10 Y bueno, pues es probablemente lo que veremos, obviamente esto lo hemos avisado en nuestro centro de traders y probablemente pues va a ser el nivel que se acabe alcanzando Ya sabéis que primero en el centro de traders y luego a veces algún activo, un porcentaje pequeño también lo comentamos en redes sociales o en YouTube Bueno, aquí lo que tenemos es, ojo, ese doble techo activado y pendiente ya está bastante cerca Pero es que habría mucho más peligro si pierde el mínimo entre estos cuatro máximos Porque entonces si pierde 26.99 se activaría un enorme cuádruple techo Si te gusta que no pare de compartir contigo en cada vídeo estructuras y objetivos no te olvides de darle a like Suscríbete al canal, campanita para no perderte ningún vídeo y déjame un comentario Así sé si te gusta realmente que estemos dedicando tanto tiempo y compartiendo contenido Esta semana además, tres nuevos vídeos en el canal, espero que hayáis visto los tres Bueno, aquí, ojo con los 26.99, si lo pierde, ojo al cuádruple techo Y sobre la situación, pues bueno, entiendo que llevan preparándose toda su vida para coger el relevo Marta Ortega Sí que desde fuera, pues puede parecer mal, pero es una empresa familiar Ha creado el imperio de la nada a Mazio Ortega y él decide quién puede sucederle y quién va a ser su mano derecha o no Sí que me parece mala noticia la salida de Pablo Isla porque, bueno, ha demostrado su valía durante los años En el manejo de este enorme trasatlántico Veremos en dónde termina Veremos si se va a alguna otra cotizada Tengo la verdad mucha curiosidad por saber si tiene nuevos proyectos profesionales No sé si vosotros intuís o tenéis alguna idea de dónde podría ir Pablo Isla Y luego os quería hacer la segunda pregunta de esta semana Y es, ¿pensáis que es adecuada esta sucesión? Ojo, insistir, no es presidencia ejecutiva O sea que ahí va a mandar mucho Óscar García Maceiras Y el cargo es no ejecutivo, el de Marta Ortega Obviamente, pues va a ser la presidenta del grupo Inditex, fase correctiva, resistencia en la zona de la media que va a ser un obstáculo En el gap bajista que dejó y sobre todo esa zona de 32,40 Donde ha dejado doble techo en verano y ahora un nuevo doble techo en el mes de noviembre Y ojo, si pide 26,99 Luego tendría soportes también en los 23,91 Y nos vamos al blue chip Iberdrola Que es noticia porque firmó acuerdo con H2 Green de 2.300 millones de euros Para una planta de hidrógeno verde Está chocando con resistencias A mí no me gusta el gráfico de Iberdrola, ¿no? Sí que comenté que después de este gap probablemente íbamos a ver rebote a la media En un vídeo que hicimos en YouTube ese mismo día que ocurrió Y entonces comentamos que probablemente pues había riesgo de un rebote a la media Pero que ahí pues tendríamos el siguiente obstáculo junto a la directriz bajista O casualidad, no sé si os acordaréis, pero casualidad que justo se frenó ahí No me gusta lo que ha hecho ahí porque, bueno, pues ha tenido alguna vela de rechazo Ha perdido esta zona de soporte y todo ha apuntado otra vez a posible corrección Obviamente pues tiene soporte, es un soporte de cierta importancia en el hueco En 8,79,8 Y luego en los mínimos que marcó en 8,58,6 Mínimos de octubre Claro, aquí habría riesgo de que si acaba cerrando el gap Pues luego incluso puede ir a buscar ese hombro, cabeza hombro que tiene pendiente hacia 7,40 Y que solo anularía por encima de los 11,46 Es decir, que de momento está activado Sí que aquí pues había mal timing para estar corto Porque lo mínimo era pensar un rebote del 12, 13, 14% a la directriz y a la media Es lo que ha ocurrido Pero una vez que ha chocado con la media pues vuelve a pintar mal Y sobre todo cuando pierde este soporte en la zona de 10 Así que no me gusta Iberdrola Lo mínimo que habría que exigirle para que verdaderamente haya mejora técnica Es que rompa la directriz y rompa la media y ese último máximo decreciente en 10,33 Y nos vamos ahora a Bolsa Europea con un valor que no he analizado nunca Además no soy muy amigo de estos sectores cíclicos Y cuando ganan, ganan bastante y pueden subir mucho Pero luego de repente vienen las pérdidas No son empresas que suelan estar muchos años creciendo en beneficios Entonces Auribis, compañía alemana, es el mayor productor de cobre en Europa Y es noticia porque presentó resultados Beneficio de 85 millones de euros, un 2,5% menos que el año anterior Técnicamente pues lo tenemos alcista Y además es positivo el apoyo que ha hecho la media Siempre os digo lo mismo que cuando la media sube Pues la media se convierte y pasa a ser zona de soporte Y cuando la media baja es resistencia Aquí era resistencia, la superó y pasó a ser soporte Entonces, bueno, el título intenta seguir con las subidas Lo normal incluso sería intentar atacar los máximos de julio 87,74 son máximos del año Y bueno, pues parece que pudiera tener tras ese apoyo Incluso gasolina para intentar seguir hasta ahí Soporte, pues en esa zona de la media En el apoyo en la media de 74,28 Y luego tendría los 62,20 Que son mínimos que generó a finales de septiembre Junto también niveles de 60,10 O niveles de 53,66 Junto a niveles de corrección proporcional a la subida Y luego obviamente tienes esa zona de soporte horizontal En torno a la zona de 31 Pero vamos, ahora está lejísimos, ¿no? Y nos vamos a Bolsa Americana Donde hay bastante que comentar La primera noticia también es una noticia importante esta semana Es que Jack Dorsey anunció su dimisión como CEO de Twitter Algo que se pedía ya desde hace tiempo Porque es muy difícil ser CEO de dos multinacionales De dos gigantes, ¿no? Llevaba Twitter y también Square Entonces, bueno, pues parece que ahora se va a centrar en Square Aquí lo que podemos ver es que es un título que ahora mismo está bajista A mí me gusta como usuario Pero es un título que, bueno, le está costando mucho monetizar Y por eso tanta volatilidad Veremos si lo consigue su nuevo CEO El monetizar el negocio El nuevo CEO será Parag Agrawal De origen indio Aquí lo que podemos ver es que de momento está en tendencia bajista Con primera resistencia en los 52,27 En la media 200 descendente En los 68,41 En los 73,34 O en los máximos que marcó en el mes de febrero En 80,75 Soportes, bueno, pues todavía también tiene algunos cuantos soportes 38,93 En 28,23 O, muy importante, mínimos de marzo En niveles de 20 dólares Exactamente, además al TIC Muchos niveles de resistencia por el camino Para una hipotética recuperación Todavía podría caer más De momento me permanecería fuera del valor Porque hay valores con mejor aspecto Y este todavía no ha hecho ningún suelo Y tiene bastantes obstáculos por el camino Y de Twitter Nos vamos a ver otra compañía americana Que ya os hablé de ella Muchas veces en el pasado Cermo Fisher's Scientific Que presentó resultados del tercer trimestre fiscal Con unos ingresos de 9.330 millones de dólares 9% más que el año anterior Y beneficio por acción de 4,79 dólares 1% menos que el año anterior Parece que ya no crece Tanto ahora mismo Al menos en este último trimestre Vendría muy bien Un descanso-conseleación Porque es el típico valor que os digo Que es un buen valor para comprarte los descansos o correcciones La última vez que os hablé de él Os decía que tenía buen punto de entrada Por aquí Y bueno, pues desde ahí volvió a dispararse Que es lo que viene haciendo Pues cada vez que corrijo Hay una consolidación Pues es un buen punto de entrada Ya desde hace mucho tiempo Así que bueno Para mí mantener Aunque desde que la vengo comentando Ha subido una barbaridad Pero lo normal es que lo siga haciendo bien Ahora bien Claro, en el timing En el corto plazo Pues podríamos tener algún descanso Sobre todo después de Que hubiera aparecido esta vela Caracasa negra invertida La semana pasada Pues no descarto que pueda venir Algún descanso Pero vamos Un valor muy fuerte De esos que se pueden tener en cartera Con soporte en la media ascendente En los 570,99 Niveles de corrección proporcional Importante El primer nivel realmente importante En los 434 dólares Bueno, así que De este valor en subida libre Bueno, en el caso de Selfoss Presentó resultados del tercer trimestre fiscal Con unas ventas de 5.420 millones de dólares 27% más que el año anterior Beneficio por acción 1,27 dólares Un 27% más también que el año anterior Yo diría que muy buenos resultados Pero el mercado probablemente esperaba más Esta es una compañía de crecimiento Y bueno, parece que el mercado descontaba O pensaba en más crecimiento todavía No gustaron demasiado Se ha dejado ahí un gap bajista Pues de ese tipo de gaps Normalmente se descansa un poquito más Pero bueno, valor fuerte alcista A mí me gusta Está intentando frenarse aquí En la zona de la media Que todavía está en fase ascendente Tiene un primer soporte En los 251,46 dólares Y luego pues tendría soporte también En los 209 dólares O en los 201,51 dólares Y luego resistencias Pues ya decía En el gap y en los máximos Que son 311,75 máximos de toda la historia Otro valor interesante a mantener O a comprar tras descansos largos O correcciones Y nos vamos a una compañía de alto crecimiento Crowstrike Una compañía que además tuve en cartera Hasta hace no mucho Hasta hace unas semanas Y la vendí pues porque dio señal de venta Siguiendo el método que explicamos En nuestro curso de divergencias Te dejo ahí toda la información Sobre nuestro curso de divergencias Para saber detectarlas Y también diferenciar entre Suaves, moderadas y potentes Es decir, las más fiables Eso sería bueno sobre todo Si vas a tener el cazadivergencias Y vas a poder programar con un robot Que te localice en todos los mercados Donde se generan divergencias Que luego las sepas interpretar bien Entonces es muy importante Hacer ese minicurso a un precio ridículo Lo mantenemos a un precio ridículo Para que lo sigan haciendo Cientos y cientos y cientos de alumnos Cada año Bueno, entonces Aquí lo que tenéis Es una divergencia típica Y muy clara Que me hizo salir Cerrar las posiciones Y además avisarlo en directo A tiempo real En el centro de traders ¿Por qué? Bueno, pues porque es la típica divergencia Un doble techo con divergencia bajista Vamos a medir la distancia Proyectamos desde el punto de ruptura Bendito análisis técnico Porque vendí casi a pre Casi sin pérdidas Porque lo poco que perdí en porcentaje Ya veis que vendí casi en máximos Porque se activó aquí O sea, muy cerca de máximos Pero lo poco que perdí Me lo compensó encima El efecto divisa Porque el dólar subió Durante esa temporada O sea, prácticamente no perdí nada Y es gracias a haber detectado la estructura Fijaos como hay Máximos decrecientes en el estocástico En el MACD Y en cambio Máximo creciente en el precio Entonces divergencia que se activa Y caída clara del título Además rompe un poquito después La directriz Y la media 200 sesiones Directriz artista de medio plazo Que fue una de las razones Viendo esa sucesión Por las que me subí al tren ¿No? Sabiendo que Me estaba subiendo Con el coche en marcha ya Pero digo Mientras no se salga del raíl Pues yo voy ahí tranquilamente Pero vino esa divergencia Y decidí salirme Ante el riesgo de una corrección Entonces bueno No pasa como otras veces Que te sales Y el valor se dispara ¿No? Como me pasó Porque me saltó el stop loss En UPS En marzo del año pasado Pero vamos Es que tenía que salir Me perdió todos los soportes Son valores que seguiré vigilando Para incorporar Si se dan las condiciones Y Crosstrek es noticia Porque presentó resultados Ingresos de 380 con millones de dólares 63,48% más Que el año anterior Pero el beneficio por acciones No tiene Tiene pérdidas de 22 centavos de dólar Multiplicando por dos Las pérdidas Respecto al año pasado Eso no le gustó tanto al mercado Aunque bueno Es una compañía que crece mucho Y puede ser interesante A vigilar Si retoma la senda alcista O alguna pauta de giro Y pasamos a ver ahora Una de mis favoritas De los valores fetiche Que hemos repetido aquí Ya muchos años Que es dólar general Es cierto que también Es otro valor Que ha subido muchísimo Desde que lo venimos comentando Pero tampoco Significa eso Que no pueda subir más De hecho es lo más probable Que suba más Lleva un año Que está más o menos En la misma zona Tuvo un suelo aquí Que lo comentamos Que dijimos que ahí Era un buen punto de entrada Lo comentamos en este canal No hace mucho Funcionó bien Esa divergencia alcista Bendita divergencias Otra vez Usando el método de divergencias Explicado en nuestro curso A partir de ahí Pues subidas claras Y ahora está En un proceso También de consolidación Pero dentro De una tendencia alcista Con primer soporte En los 203.80 Luego también tiene soporte En 194 Con 99 dólares Y en los mínimos De la divergencia 177.59 Y resistencias Las tendría En 231.73 Y también En los 238.87 Así que bueno Me parece otro claro Mantener Un valor para vigilar Tras descansos largos O correcciones Y bueno No tiene mal timing Este título Nos vamos ahora De dólar general A DocuSign Y esto es casi gore Lo que ha pasado hoy En el mercado Con esta compañía De firmas electrónicas DocuSign Se hundía Este viernes Más del 42% Tras presentar Resultados Que no gustaron Al mercado Vamos a comentar Los resultados Tercer trimestre Ingresos 545.5 millones De dólares 42% más Que el año anterior Beneficio por acción No tiene Pérdidas de 58 centavos De dólar Frente a ganancias De 31 centavos Del año anterior Es verdad que El beneficio Non gap El normalizado Fue positivo Pero Decepcionó Y sobre todo Más que decepción Según canalistas Pudo salir Por debajo De lo esperado Incluso En otros casos Por encima Pero sobre todo Lo que preocupó Fue lo que dijo La propia compañía Primero Bajó su guidance Su expectativa De beneficio Para el cuarto trimestre La revisó A la baja Y además Advirtió Que Tras unos trimestres O un viento de cola Y crecimiento muy potente Favorecido Por la crisis sanitaria Que Está costándole más Ya crecer Está notando una caída En el negocio Entonces Bueno Pues el mercado Se ha puesto muy nervioso Quizá demasiado Para un solo día Ahora bien Como siempre os digo Cuando hay un gap De este tipo Lo mejor es no estar Claro Es verdad que Si te pilla Es dificilísimo Darla ahí al botón Pero perder esta zona De soporte Es muy negativo La zona de 180 En Paypal Pasó algo parecido Ahí atrás Y ha seguido cayendo Entonces Hay ese riesgo La compañía No está mal Para vigilarla Podían haber pillado aquí Me podría haber pasado Que me pillasen aquí Pero bueno No decidí No entrar en esta compañía Si que es verdad Que tuvo cierto deterioro Aquí incluso activa Una estructura bajista Siguiendo nuestro método FIBO Entonces bueno Pues ya había riesgo Pero Nada hacía esperar Un menos 42 Estas cosas a veces pasan Ya os conté Que una vez me pilló Un menos Veintipico En Celgene Y otro menos Veintialgo también En Facebook O sea Estas cosas ocurren Pero bueno La de hoy fue gorda Porque apertura ya Con menos 29 Y acabó En menos 42 O sea Realmente terrorifica La caída de DocuSign Tercera pregunta De esta semana Coméntame ¿Cuál ha sido El peor gap Que te ha pillado a ti Por medio Una estrategia? O ¿Cuál ha sido El mejor? También Yo siempre me voy A contaros Experiencias negativas A reflejar las pérdidas Me gusta hacer Esa pedagogía Y a veces me olvido También de contar A veces que das Pelotazos por subidas Con gaps Hace poco Tuve una muy buena En Wallbox Una compañía de baterías De carga eléctrica Entonces bueno Pero ya digo Me gusta más Hacer pedagogía Con lo malo ¿No? Así que Coméntame Y te leo ahí abajo En comentarios Resistencias en esta compañía En DocuSign Pues en el gap El enorme gap de hoy 233,82 En la resistencia Que dejó En 288,50 En octubre Y luego en la zona De máximos Donde es verdad Claro Viene una pequeña figura De cambio de tendencia Un doble techo A partir de ahí Pues ya veis Que corrección En 314,76 Es verdad Que este doble techo No presagia Que va a hundirse De esta manera Simplemente Que viene una corrección No se sabe De qué calado El objetivo mínimo Estaba ya más que cumplido Y ya digo Lo peligroso Además de ese enorme gap Es que se ha quedado huérfano De soportes No hay ahora soportes Cercanos por el camino Yo esperaría A que forme Alguna figura de suelo O alguna pauta de giro Y nos vamos A una compañía muy interesante Ultra Beauty Del sector de cosméticos Y belleza Presentó resultados Del tercer trimestre fiscal Ventas de casi 2.000 millones de dólares 28,6% Más que el año anterior Y beneficio De 215,3 millones Un 187% Más que el año anterior 187% Más que el año anterior Es verdad Que el año anterior Fue un año especial Porque hubo tiendas cerradas ¿No? Entonces Casi habría que también Intentar compararlo Al 2019 Pero en todo caso Muy buena señal Que recupere el negocio Parece que aquí Lo peor ha pasado ya Es una compañía Con muy buen aspecto Y lo normal Pues es la continuidad Así que bueno Pues no descarto Que si rompe a la baja Hubiera una corrección mayor Pero este es el típico valor También interesante A vigilar Tras un descanso largo O una corrección importante Ahora mismo Que vigilar Pues el rango lateral Resistencia En los 417,85 Y soporte En la zona De los 356 Veremos por donde rompe Veremos por donde rompe ese rango Porque nos dará ya pistas Del próximo movimiento Si te gusta Que no pare de compartir contigo Estructuras y objetivos No te olvides de Darle a la campanita Para no perderte ningún vídeo Suscribirte al canal Si no lo estás Y darle a like Y déjame por favor Un comentario Y nos vamos a Snowflake Otra compañía de crecimiento En el sector de la nube Y que en este caso Presentó resultados Del tercer trimestre También ingresos De 334,44 millones de dólares Un 109,52% más Que el año anterior Esto es alto crecimiento Y beneficio por acción No tiene pérdidas De 51 centavos de dólar Frente a pérdidas De 1,01 dólares Del año anterior Está ya en esa fase interesante Donde el crecimiento Es tan potente Que le lleva a reducir pérdidas Hasta llegar al beneficio Es decir Que no está mal Es interesante esta compañía Eso sí Tiene resistencia Que además Ahí dejó una vela Doji lápida horrorosa Y ahora ha ido A la zona de control De esa vela Donde apareció Tantas ventas Y en el primer intento No ha podido Algo que era muy lógico Que al llegar a la zona De influencia De esa vela Doji lápida Costase seguir con la subida Resistencia por tanto En 405 dólares Y en los máximos De la historia En 406,99 Soportes en el gap Reciente 311 dólares En la media 200 sesiones En niveles De 247,88 O en 184,71 David ¿Y cómo operar En este mercado En el americano Lleno de acciones Tremendas Y que crecen mucho Y algunas de muchísima calidad Como algunas que hemos visto hoy Como Dollar General O Ultra Beauty ¿Cómo operar Y muy barato en ese mercado? Bueno, pues te voy a dejar Ahí abajo En comentario destacado En la descripción del vídeo El enlace Y con información De Interactive Brokers Probablemente el mejor broker Del mundo Que además este año Hace unos meses Sorprendía Quitando la comisión De mantenimiento De 10 dólares mensuales Que es un broker ideal Para todos los inversores No también para inversores minoristas Con capitales más reducidos Así que ahora Pues ya Eso es una maravilla Te lo dejo ahí abajo En la descripción del vídeo Toda la información Sobre Interactive Brokers Por si quieres probarlo Consultar información O abrir una cuenta ahí Y quiero avisarte De que puedes seguirnos En nuestra comunidad De Telegram Para los que os gustan Los mercados Allí compartimos Mucho contenido Sobre inversiones Y vídeos cortos Cada semana Únete a la comunidad Tienes el link En la descripción del vídeo Y antes de repasar Qué está pasando En el mercado Y los índices Nos vamos a las noticias Macro de esta semana El paro de España Cayó en 74.381 personas En noviembre Es el mejor dato Desde el año 2008 Y las afiliaciones A la seguridad social Ya se acercan A los 20 millones 19.725.358 trabajadores Es un muy buen dato Y bueno Tenemos el mejor mes Desde el año 2008 Es compatible El que España Esté decepcionando mucho En el crecimiento esperado No acabamos de recuperar Los niveles previos A la crisis Con que se está generando Mucho empleo En la recuperación Siempre digo lo mismo Ni todo es negro Ni todo es blanco El dato de empleo En mi opinión Es positivo obviamente Porque lo contrario Habría sido muy negativo Y en cambio Los crecimientos De PIB de España Están siendo bastante flojitos Probablemente pueden llevar A una gran subida de impuestos Para equilibrar las cuentas Porque las cuentas Estaban planeadas Con esos ingresos Y ese crecimiento Que no existe El IPC adelantado Por su parte en España Se disparó en noviembre Bueno Más que se disparó Porque solo creció Dos décimas Hasta el 5,6% Se mantuvo disparado Y está en niveles máximos Desde el 92 Y el IPC de la Eurozona Se disparó Ocho décimas En noviembre Hasta el 4,9% Es la máxima inflación Desde el año 1997 Terrible David ¿Y cómo hago Para protegerme De la inflación? ¿Qué es esto de la inflación? ¿Y cómo operar? ¿Qué estrategias debo hacer Cuando hay mucha inflación? Pues tienes un vídeo especial Donde te expliqué todo esto Algunas acciones Ya van disparadas De las que te comenté ahí Que podían funcionar bien Con inflación Ahí arriba A la derecha Nos imaginábamos Que podía mantenerse alta Durante una temporada Lagarde cree además Que la inflación Ha tocado techo Y rechaza subir tipos Durante el año 2022 Por su parte En cambio Powell Aseguró Que acelerará La retirada de estímulos El tapering Porque la inflación Ya no es transitoria ¿Quién crees que acierta Con la política? Te doy tres opciones ¿Acierta Powell Con esa política monetaria? Con esa retirada Ya de estímulos Porque la inflación Ya no es sostenible ¿Crees que acierta En cambio lagar esperando? ¿O crees que aciertan los dos? Porque están en situaciones diferentes Te leo ahí abajo En comentarios Además Estados Unidos Creó 210.000 puestos de trabajo Y baja el paro Cuatro décimas Hasta el 4,2% Los datos de empleo En Estados Unidos Son bastante buenos Aunque no ha creado Tanto empleo En este último dato Eso sí Tengamos en cuenta Que es el nivel de paro Ya más bajo En casi dos años Y nos vamos al repaso a índices Ojo al IBEX Que está dando señales de debilidad Perdiendo incluso Esos 8.252 Que eran los mínimos de julio Y lo comentaba por la mañana En la televisión En Movistar Plus Que perder esa zona Ahondaba en la debilidad Que ya viene de atrás Porque es un índice Con comportamiento relativo Peor que la mayoría Además este gap También era negativo Lo comentamos Ha ido dejando más gaps Así que Lo mínimo que hay que exigir Es que rompa la media O que cierre el gap De 8.840 Mientras no lo haga Cierta precaución Y luego tiene resistencia 9.198 9.310 Y en los 10.100 puntos Soporte ahora Nos quedaría el siguiente En los 7.713 En los 7.663 Y luego en los 6.329 Bastante debilidad En el IBEX 35 Y ojo al IBEX dividendo El IBEX con dividendos incluidos Porque hemos llegado A la zona clave Ojo porque está justo En ese nivel Si pierde estos mínimos Peligro Porque activaría Un doble techo DAX en este caso No ha roto el soporte Soporte clave 14.814 Soporte horizontal Luego también 13.664 13.310 O 13.009 Y resistencia La media de 200 acciones Que además rompió Con un enorme gap Que también es resistencia 15.917 Y luego estaría Máximos 16.290 Cierta debilidad No me gusta como ha roto La media con ese enorme gap Aunque todavía no ha perdido El soporte horizontal Dow Jones De momento alcista Aquí tendríamos muchos soportes Como los 33.613 Los 33.271 Los 30.547 Los 29.856 El gap alcista Que os avisé Que podía traer más subidas En 28.323 O los 26.143 Ahora en fase correctiva De muy corto plazo Con resistencia 36.565 Pero mostrando más fortaleza Que por ejemplo El Nasdaq SP500 Bueno Corrigiendo un poquito Desde máximos Ahí generó Una divergencia bajista Bendito análisis técnico Resistencia En los 4.743 Y soporte en la media 200 En los 4.278 En los 4.233 4.164 4.056 3.723 3.233 O 3.209 Bueno Cierto descanso Corrección Que le viene bien Para regular indicadores Y con la media 200 Esperándole ahí Como un primer soporte A vigilar Tampoco hay un deterioro Gravísimo Pero bueno Hemos avisado Que podía venir cierta caída Nasdaq Este es el que está sufriendo más Incluso aquí hay una especie De posible hombro Cabeza a hombro Y que traería caídas Hacia niveles cercanos A la media Resistencia Sobre todo En 16.454 Y en los máximos Donde dejó Una pauta muy negativa Una envolvente bajista Aquí era lógico Pensar en un descanso En 16.764 Soporte en la media ascendente En 14.384 En 12.967 O en 12.208 David Ojalá me hubieran avisado Que venía una caída fuerte En la tecnología Bueno Nosotros lo hemos hecho Fijaos lo que os decía El otro día Todos los que estáis En el centro de traders En el servicio más completo En lengua hispana Ojalá no seáis muchos Los que estéis perdiendo Tantísima información Bueno Pues esto es lo que os avisé En el centro de traders El 1 de diciembre Digo Os he comentado Que la semana pasada He abierto alguna cobertura Con índices Para cubrir mi cartera Además de haber cerrado Unas cuantas posiciones En acciones de alto crecimiento Ya que he explicado Que son las que tienen Más riesgo en este momento Ante el deterioro Del fondo del mercado tecnológico En Nasdaq Así han aguantado muy bien Pero por unos pocos valores grandes Que siguen aguantando Pero la debilidad del fondo de mercado Me hizo avisaros De una posible corrección De corto plazo Que creo que está en marcha A nivel técnico Si el Nasdaq Pierde 15.988 Casi 16.000 Activaría una estructura De segundo impulso bajista Continuando estructura en rojo Y el objetivo sería Sobre 15.655 Enhorabuena Objetivo cumplido este viernes Y ahondando un poquito más Sobre el market timing Esto es lo que os dije En Twitter El 22 de noviembre También os lo he comentado por aquí Pero así enseño una captura Pero vamos En YouTube también os lo he avisado 19 de noviembre Aunque la mayoría de valores fuertes Que comentamos Siguen fuertes Es negativo Que las últimas sesiones Con índices subiendo La mayoría de valores Están bajando Observemos que pasa En próximos días No parece un techo de mercado Tipo 2008 Pero no es lo ideal Y podría venir un descanso Y este jueves La bolsa subía bastante La bolsa americana Y os decía Hoy reboten índices Pero todavía sigue habiendo Riesgo de continuidad En la corrección Claro Nasdaq no había cumplido El objetivo bajista Que ha cumplido este viernes Donde veo el problema mayor A corto plazo Tecnológicas No ha habido contundencia hoy Si fue positivo Que subieron la mayoría de valores Hoy lastran los grandes títulos Es decir Estamos en un momento Un poco complejo Donde lo que veía peligroso Era la tecnología Creo que tampoco estamos Ante una gran caída de mercado Sino una cierta corrección Que en las tecnológicas Ha sido muy dura Había mucho deterioro En el fondo de mercado Criptodivisas Futuro de Bitcoin Bueno Corrigiendo un poquito Con soporte en la media De 200 sesiones En los 40.085 En 37.300 O en 28.800 Y resistencias Pues tendríamos la primera Mejoraría un poco Si la supera A 19.680 Y luego ya estaría En los máximos Donde ha generado Una pequeña divergencia bajista En 69.355 Divergencia que no estaría Todavía cumplida Os decía Estos últimos días Que podía ir a corregir Quizá la zona de la media Y en el caso Del futuro del Ethereum Pues todavía tiene Una estructura activada Hacia 5.000 Lo normal es que la cumpla Si que le está costando Un poco esta zona de resistencia A 4.902 Y tiene soporte En la media ascendente En los 2.709 En los 1.697 O en los 1.552 dólares Como siempre insisto Por ser activos Hipervolátiles No recomiendo invertir Más de un 3-5% El total de la cartera En criptodivisas ¡Ey! 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 Si tú Bolsista de éxito No te quedas Sin el valor oculto De esta semana Esta semana Te traigo Una farmacéutica Vertex Pharmaceuticals Que además fue noticia Porque informó De resultados positivos En fase 2 Del VX147 En pacientes con Glomeruloesclerosis Focal segmentaria Bueno aquí lo que podemos ver Es que es un título Que ha roto la media 200 Era una resistencia Muy importante Además lo ha hecho En zona importante Por Fibonacci Al romper Esta vela doji lápida A los máximos La media 200 Y al haber hecho Con un gap además Empezamos a ser positivos Con este título Mejora técnica Muy clara Esta semana En el valor La media 200 Ahora pasa a ser Un posible soporte Junto al gap Que ha dejado En 186.94 Y también soportes En los 179.96 Perderlo sería muy negativo Y luego también soporte En niveles de 176.36 Cierto es que tiene Muchas resistencias Todavía por el camino Como pueden ser Los 222.78 O los 242.99 280.99 283.45 O los máximos De 2020 294.72 Pero mejora técnica clara Buen aspecto De Vertex Pharmaceuticals Que hace una gran corrección Tras muchos años De su vida Y parece que esa corrección Pudiera haber llegado A su fin Coméntame ahí abajo Un comentario Si te ha gustado El valor oculto De esta semana Euro dólar De momento Consolidando tras un buen rebote Después de caídas muy duras Yo vigilaría ahora Esta directiva bajista Si la supera La que veis en rojo Probablemente Veríamos más subidas De momento Consolida ahí un poquito Con esa resistencia Y ya digo Confirmaría más alzas Probablemente superar 1.13.33.5 Luego también tiene resistencias En los 1.13.60 O en los 1.13.83 Y soporte Pues tenemos el primero En 1.12.65 Después tenemos En 1.12.34 O en 1.11.85 Y el VIX Ya os dije Que cuidadito con el VIX Que había remontado Y había dejado un gap peligroso Que podía traer todavía Más subidas Y por tanto Corrección en el SP Ha marcado nuevos máximos De los últimos meses Y es verdad Que el viernes Pues por lo menos Ha aparecido Una sombra superior alargada Cerrado lejos Del máximo del día Bueno Posibilidades de que Se intente frenar por aquí Pero todavía hay riesgo De que pudiera subir más Aunque ya sabéis Que estos son picos Y que luego tenderá Otra vez a corregir el VIX Así que en fase Se rebote el VIX Con ese soporte En la media En el gap alcista De 18.58 En 16.03 En 14.73 En 14.10 Y luego la zona 12.13 Y resistencias Pues le quedarían Los 37.51 O los 41.09 Espero haberte ayudado Estas últimas semanas Con los comentarios Del market timing Y la situación del VIX Lupa hacia arriba Bolsistas de éxito Si has llegado hasta el final Si le das a la derecha Suscríbete al canal Si le das a la izquierda Te dejo el vídeo Sobre mis 10 mayores Errores de inversión Y arriba Una lista de reproducción Que es un minicurso De introducción a la bolsa Muchas gracias Por su ciudad de éxito Y hasta el próximo vídeo